Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Hey Macarena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Hey Macarena Macarena tiene un novio que se llama Que se llama de apellido Victorino Y en la cura de bandera del muchacho Se la vio con dos amigos Macarena tiene un novio que se llama Que se llama de apellido Victorino Y en la cura de bandera del muchacho Se la vio con dos amigos Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena, hey Macarena Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena, hey Macarena Macarena, 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 que te gustan los veranos de Marbella Macarena, 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 que te gusta la movida guerrillera Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Hey Macarena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Hey Macarena Macarena sueña con el corte inglés Y le gustan los modelos más modernos Le gustaría vivir en Nueva York Y ligar un novio nuevo Macarena sueña con el corte inglés Y se compra los modelos más modernos Le gustaría vivir en Nueva York Y ligar un novio nuevo Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Hey Macarena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Hey Macarena Macarena tiene un novio que se llama Que se llama de apellido Victorino Y en la cura de bandera del muchacho Se la vio con dos amigos Macarena tiene un novio que se llama Que se llama de apellido Victorino Y en la cura de bandera del muchacho Se la vio con dos amigos Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena ¡Hey Macarena! Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena ¡Hey Macarena! Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena ¡Hey Macarena! Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena, hey Macarena Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena, hey Macarena Todo aquel que piensa que la vida es desigual Tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura Hay que vivirla Todo aquel que piensa que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así, que en la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Y es nuestro yo vivir cantando Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Y las penas te van cantando Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Y es nuestro yo vivir cantando No hay que llorar, que la vida es un carnaval y las penas te van cantando Todo aquel que piensa que la vida siempre es cruel, tiene que saber que no es así, que tan solo hay momentos malos y todo pasa Todo aquel que piensa que otro nunca va a cambiar, tiene que saber que no es así, que más tiempo buena cara, todo cambia Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval y es más bello vivir cantando No hay que llorar, que la vida es un carnaval y las penas te van cantando No hay que llorar, que la vida es un carnaval y es más bello vivir cantando No hay que llorar, que la vida es un carnaval y las penas te van cantando Carnaval es para reír, no hay que llorar para gozar Carnaval va a disfrutar, hay que vivir cantando Carnaval, la vida es un carnaval, hay que llorar, todos podemos cantar Carnaval, hay señores, hay que vivir cantando Carnaval, todo aquel que piensa que no hay que llorar, que la vida es cruel Carnaval, nunca estarás solo, hay que vivir cantando Para aquellos que se quejan tanto, para aquellos que solo critican Para aquellos que usan las armas, para aquellos que nos contaminen Para aquellos que hacen las guerras, para aquellos que viven pecando Para aquellos que nos maltratan, para aquellos que nos contagian Carnaval, micro, cuarentena 1, por Dios, por Dios, me espere su especie Y me jajuya, que la vida es un carnaval y las penas te van cantando Carnaval, nunca diría pero qué es muy divertido Carnaval, no hay que seguir cantando ¡Mambo! 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ¡Mambo! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ¡Mambo! 2, 3, 4, 5, 6, 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 8 ¡Mambo! 3, 4, 5, 6, 8 ¡Mambo! 3, 4, 5, 6, 8 ¡Mambo! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 de la sabana porque está viejo y cansado, quererse no tiene horario, ni fecha en el calendario, cuando el amor llega así, llega así, de esta manera. Caballo de la sabana porque está viejo y cansado. Caballo de la sabana porque está viejo y cansado. Caballo de la sabana porque está viejo y cansado. Caballo de la sabana porque está viejo y cansado. Caballo de la sabana porque está viejo y cansado. Caballo de la sabana porque está viejo y cansado. Caballo de la sabana porque está viejo y cansado. Caballo de la sabana porque está viejo y cansado. Caballo de la sabana porque está viejo y cansado. Caballo de la sabana porque está viejo y cansado. Caballo de la sabana porque está viejo y cansado. Caballo de la sabana porque está viejo y cansado. Caballo de la sabana porque está viejo y cansado. Caballo de la sabana porque está viejo y cansado. Caballo de la sabana porque está viejo y cansado. Caballo de la sabana porque está viejo y cansado. Perdóname si te digo, negro José Eres diablo, pero amigo, negro José Tu futuro va conmigo, negro José Yo te digo porque sé Amigo negro José La, 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 la La, 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 la Amigo negro José Perdóname si te digo negro José Eres diablo pero amigo negro José Tu futuro va conmigo negro José Yo te digo porque sé Amigo negro José Yo te digo porque sé Amigo negro José Yo te digo porque sé Amigo negro José Estoy tan enamorado de mi negra Tomasa que cuando se va de casa Triste me pongo Estoy tan enamorado de mi negra Tomasa que cuando se va de casa Triste me pongo Estoy tan enamorado de mi negra preciosa que cuando se va de casa triste me pongo Estoy tan enamorado de mi negra preciosa que cuando se va de casa triste me pongo Ay, 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 ay Esa negra linda que me tiene loco Porque me come poquito a poco Esa negra linda que me tiene loco Porque me come poquito a poco Estoy tan enamorado de mi negra Tomasa que cuando se va de casa Triste me pongo Estoy tan enamorado de mi negra preciosa que cuando se va de casa triste me pongo Ay, ay, ay Esa negra linda Que me tiene loco Porque me come poquito a poco De esa negra linda Que me tiene loco Porque me come poquito a poco Ay, nada, ay, nada, ay, na eronaine Nazaina Mi negra linda Nunca me dejes Háganle una rueda a Juana Porque ya empezó a bailar Esa morena cubana Nos va a hacer hasta sudar Baila este ritmo con la pura sabrosura Mueve, tenera, que estos sí escandela pura Porque bailando tú eres reina donde quiera Con esa gracia con que mueves tus caderas Bailen como Juana la cubana El ritmo que se siente sabroso como jugo de manzana Bailen como Juana la cubana Un paso pa' delante y un paso pa' atrás pero con ganas Bailen como Juana la cubana Para seguir el ritmo se tienen que mover igual que Juana Bailen como Juana la cubana Viendo bailar a Juana me quedo hasta las seis de la mañana Bailen como Juana la cubana Háganle una rueda a Juana Porque ya empezó a bailar Esa morena cubana Nos va a hacer hasta sudar Baila este ritmo con la pura sabrosura Mueve, tenera, que estos sí escandela pura Porque bailando tú eres reina donde quiera Con esa gracia con que mueves tus caderas Bailen como Juana la cubana El ritmo que se siente sabroso como jugo de manzana Bailen como Juana la cubana Un paso pa' delante y un paso pa' atrás pero con ganas Bailen como Juana la cubana Para seguir el ritmo se tienen que mover igual que Juana Bailen como Juana la cubana Viendo bailar a Juana me quedo hasta las seis de la mañana Bailen como Juana la cubana 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 Ya me dijo el doctor muy en serio Que de kilos ya estoy pasadito No más grasas, ni azúcar, ni harina Ni más golosinas que me hacen gordito No más grasas, ni azúcar, ni harina Ni más golosinas que me hacen gordito Con mi colesterol en trescientos Y el antojo casi me domina Y pa' colmo mi fiel chaparrita Con amor me grita desde la cocina Y pa' colmo mi fiel chaparrita Con amor me grita desde la cocina ¿Quieres que te guise un chicharrón? ¿Un pedazo de jamón? ¿O prefieres pollo frito, mi amorcito? No, muy sabroso el chicharrón Tu pollito y tu jamón Pero ahorita nada de eso, cariñito ¿Qué es lo que te pasa, corazón? Siempre ha sido con velón Y hoy te me pones tus moños, mi gordito No, muchas gracias, pero no Que el doctor ya me ordenó Que me faje el cinturón Es que me sube el colesterol Mi amorcito Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol Mamacita Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol Mi chaparrita Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol Mi puchunguita Me sube el colesterol Con mi colesterol en 300 y el antojo casi me domina Y pa' colmo mi fiel chaparrita con amor me grita desde la cocina Y pa' colmo mi fiel chaparrita con amor me grita desde la cocina ¿Quieres que te guise un chicharrón, un pedazo de jamón o prefieres pollo frito mi amorcito? No, muy sabroso el chicharrón, tu pollito y tu jamón, pero ahorita nada de eso cariñito ¿Qué es lo que te pasa corazón? Siempre ha sido con melón y hoy te me pones tus moños mi gordito No, muchas gracias pero no, que el doctor ya me ordenó que me faje el cinturón Es que me sube el colesterol mi amorcito, me sube el colesterol Es que me sube el colesterol mamacita Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol mi chaparrita Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol mi puchunguita Me sube el colesterol Se me acelera hasta el corazón mi chaparrita Me sube el colesterol Pero si miran que como fajitas compadre Me sube el colesterol Coma lo que coma, coma lo que coma compadre Me sube el colesterol La bala baila, la bala y la tienes que bailar Porque si tu no la bailas te la pueden disparar La bala baila, la bala y la tienes que bailar Porque si tu no la bailas te la pueden disparar Mano a la barriga, mano a la barriga Mano a la barriga, mano a la barriga Una sobadita, una sobadita Una sobadita, una sobadita Todo el mundo abajo Todo el mundo abajo Todo el mundo abajo Todo el mundo abajo Todo el mundo arriba Todo el mundo arriba Todo el mundo arriba Todo el mundo arriba Saquen el pañuelo, saquen el pañuelo, saquen el pañuelo, saquen el pañuelo Levanten los brazos, levanten los brazos, levanten los brazos, levanten los brazos Hagan una rueda, hagan una rueda Hagan una rueda Giren esa rueda, giren esa rueda Giren esa rueda, giren esa rueda Pasen dos al centro, pasen dos al centro Pesen dos al centro De esas en la rueda, de esas en la rueda, de esas en la rueda, de esas en la rueda Hagan una cola, hagan una cola, hagan una cola, hagan una cola Muevan la cintura, muevan la cintura, muevan la cintura, muevan la cintura Hagan un relajo, hagan un relajo, hagan un relajo Paren el relajo, paren el relajo, paren el relajo, paren el relajo Aplaudiendo todos, aplaudiendo todos, aplaudiendo todos Hagan una bulla, hagan una bulla, hagan una bulla, hagan una bulla A guardar silencio, a guardar silencio, a guardar silencio, a guardar silencio Todos en un pie, todos en un pie, todos en un pie, todos en un pie A cambiar de pie A cambiar de pie A cambiar de pie A cambiar de pie Apaguen las luces Apaguen las luces Apaguen las luces Apaguen las luces Enciendan las luces Enciendan las luces Enciendan las luces Enciendan las luces Y están cansaditos Que siga la fiesta 1, 2, 3 y brinca 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 Un, dos, tres y brinca Un, dos, tres, la mala La bala baila, la bala y la tienes que bailar Porque si tú no la bailas te la pueden disparar La bala baila, la bala y la tienes que bailar Porque si tú no la bailas te la pueden disparar Abrazarse todos, abrazarse todos Abrazarse todos, abrazarse todos Dense un besito, dense un besito Dense un besito, dense un besito Despegarse todos, despegarse todos, despegarse todos A quitarse el saco, a quitarse el saco, a quitarse el saco, a quitarse el saco Levantar el saco, levantar el saco, levantar el saco, levantar el saco A ponerse el saco, a ponerse el saco, a ponerse el saco, a ponerse el saco No pegarse mucho, no pegarse mucho, no pegarse mucho, no pegarse mucho Ahí están los suegros, ahí están los suegros, ahí están los suegros Un, dos, tres y brinca 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!